hola buenas tardes como están aquí estamos de nuevo con lo prometido es deuda espero que todos estén bien cuídense mucho el bichito ese que nos anda rondando no nos puede ganar hoy vamos a guisar a preparar unos platanitos rellenos si ya ayer les puse la receta y la foto hoy vamos a hacer más o menos no más o menos vamos a hacer los pasos para que vean como se guisa sí entonces ahorita vamos a empezar como ven aquí tengo aquí tengo los plátanos maduros como lo hago yo pongo a cocer agua calculando que todos los plátanos vayan a quedar sumergidos y ya que hirvió el agua les les pongo los plátanos y si observan cómo se les va cayendo la cáscara al plátano si vamos a sacarlo de aquí ya está nuestro plátano ahí que le pongo al plátano a plátano le pongo cuando no tengo chiste chicharrón le pongo manteca pero ahorita tengo chicharrón aquí un poquito de chiste chicharrón así veces que venden los puerqueros le digo oye véndeme todo ese chis aquí le decimos chiste es residuo de lo que queda de donde sacan el chicharrón y en su procesador aún su molino lo que quieran ya quedó este ya está ya está este triturado nuestro chiste chicharrón vamos a dejarlo aquí vamos a proceder a amasatar el plátano con nuestro aparato este el plátano cuando está así sazón se fijan está manu hable manejable o sea si está un poco húmedo pero ahorita vamos a tratar para que ustedes vean cómo se pueden las opciones que tenemos para que no se nos quede aguada la masa vamos a quitar el procesador y vamos a vaciar un poco de chiste chicharrón la cantidad que queramos hay ese chichito con plátano frito es delicioso aquí está nuestro plátano listo acá vamos a tenemos que poner un sartén así como éste esté hondito o si tiene uno más grande pero que esté hondo y que tenga suficiente aceite si yo ahorita ya lo voy a templar el aceite para que no quede tan qué pasa aquí voy a poner aquí voy a poner un poquito de harina y acá voy a poner un poquito de ceguera porque les quiero dar una muestra de varias cosas bueno aquí tengo yo voy a rellenar el plátano de carne guisada ven esta carne esta carne ya bien ya bien porque le dije que yo lo probara pero bueno si lo voy a probar ya se atoro ay disculpa por tragona por tragona me pasó pajarito 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 bueno esta carne es carne carne de res yo la la este la coso y la trituro aquí en el procesador así como hice el el chicharrón el chicharrón así la trituro perdón y antes hago un sofrito que es tomate cebolla ajo chile dulce hago mi sofrito le pico aceitunas alcaparras pasitas y almendras trituradas si ya de ahí lo pongo todo le echo la carne que está triturada no la no la despedazo tanto y ya queda una carne rica que la pueden usar para enchiladas para tacos para taquitos para rellenar empanadas no 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 queda deliciosa y acá tengo queso queso crema queso crema pueden poner queso crema queso de crema más duro o le pueden poner queso de hebra si es el gusto que ustedes quieran bueno ahorita vamos a hacer aquí se utiliza la mano nos lo mojamos con un poquito de harina vamos a agarrar una poquita de de plátano del tamaño que ustedes gusten hacer su platanito no muy grande o si los quieren hacer para vender son son chiquitos para la casa son grandes también así como estoy haciendo así se hacen las tortitas de plátano y se frían si pero nosotros no vamos vamos a hacer plátano los rellenos vamos a hacer uno de carne aquí está echamos carne la cantidad que ustedes quieran y lo vamos a cerrar ya lo estamos cerrando ya ven no lleva otra cosa el plátano pueden ponerle tantita manteca pero como le puse cheese de chicharrón ya no le puse manteca aquí está ustedes hacen su 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 platanito y le van dando forma mire que hago para que me quede doradito le echo lo lo le echo poquita harina para que me quede crujiente agarro el empanizado y le pongo un poquito y lo aprieto el empanizado y lo aprieto y ya me va a quedar crujiente si ustedes no quieren ponerle ni harina ni empanizado es muy su gusto yo les estoy dando unos tickets y aquí vean este aceite ya está caliente vamos a meter nuestro plátano estamos haciendo platanitos con cheese de chicharrón rellenos de carne o queso se observan necesitamos 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 el aceite que lo cubra todo para que así se puedan freír parejito si porque si le ponemos poquito aceite tenemos que estar y así no si 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 se observa miren el platanito ya casi está listo y dorado la verdad que no necesita mucho mucho quemarse ni nada porque pues todo está cocido todo está hecho y el plátano es nada más para dorarlo vean miren como queda el platanito y queda con el con el granulado queda muy rico vamos ahora por otro para los que no lo han visto lo vayan viendo te mojas tantito tu mano de harina extiendes y vamos a hacer uno de quesito bastante quesito le pueden poner azúcar también al queso aquí todo el mundo come las empanadas con azúcar el queso con azúcar platanito con queso con azúcar son demasiado dulces mis hijos y mis nietos como ven nuestro platanito así ya le damos formita le echamos tantita harina poquita lo lo revolcamos aquí con pan molido pan molido pan lo que ustedes quieran pan sabe muy bueno aquí tiene pan un poquito de pan el pan todo eso huele huele de empanizar nada más que son tipo japonesas ahora ahí va el otro mire ahorita vamos a hacer algo para que vean como podemos hacer varias cosas una esta es una tortita de plata ok ahí va a ser la tortita de plátano ahorita va a salir también si no quieren hacer platanitos pueden hacer tortita de plátano o podemos hacerlo así nos ponemos así nuestra nuestro 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 plátano rellenamos así agarramos otra tortita hacemos otra tortita tipo gordita como si fuera una gordita y le ponemos aquí arriba que no nos quede tan gruesa que vamos a hacer vamos a rellenarla que se cubra se cubra le quitamos las orillas de esto y nos queda una tortita rellena ya no no un plátano relleno ya es una tortita rellena el aceite no está muy caliente pero ya ven que rápido se cose miren esa es una tortita de plátano tortita solita y esta va a ser una tortita rellena de plátano tipo gordita más o menos como si fuera un panucho ándale fue un tipo panucho un tipo panucho para que vean como se hunde como se hunde la tortita si quieren voltearla la voltea ya está casi lista ahí está la tortita frita listo como ven vamos a hacer otro platanito para que los que no han llegado pues vamos a ver hasta cuántos podemos hacer seguimos haciendo los platanitos ahí está ahora otro de carne otro de carne y ya le damos la formita son deliciosos estos platanos ya ven que no es complicado y si no les gusta una cosa pues pueden hacer la otra o si no quieren rellenar pues además hagan sus platanos y los fríen así en tortitas con chis de chicharrón como para sus hijos lo pueden hacer de jamón con queso de atún guisado de atún de atún guisado de pollo se pueden hacer de muchas de muchas cosas de pollo guisadito bueno eso ya es su imaginación rellenarlo de lo que quieran ustedes rellenarlo nada más lo hacen lo empujan para adentro meramente y lo van sellando con sus manitos no existe que quede el platanito bien rellenito poquito así si ustedes lo quieren bien lo que hacen que se lo se lo pegan y ya solito como se llama ya solito este lo vamos a poner el otro vamos a tener lo que hacer ya creo que ya ya quedo demostrado más o menos como se hace ya 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 otro ya ustedes lo marcan para que sepan cual es de queso y cual es de carne no se les confundan pregunta franco que si cuantos son para él ninguno porque todos son para su papá y qué linda mami gracias bueno ahorita vamos a acomodar en un plato como ven como ven nuestros platanitos rellenos deliciosos verdad y muy fáciles de hacer pueden hacer las tortitas rellenas o las tortitas nada más así creo que me voy a tener que sacrificar por ustedes para hacer las pruebas bueno amigos ha sido un placer estar con ustedes como habíamos dicho vamos a ir poco a poco haciendo recetas todo esto es de lo que yo voy teniendo porque con esto de la pandemia pues a mí a veces me es difícil yo no puedo salir y pues mis hijos están trabajando y cuando tienen oportunidad pues ya me traen cosas y yo voy buscando que tengo y ya voy complementando porque a veces tengo y me falta una cosa tengo y me falta la otra entonces el viernes vamos a preparar el pozol ayer preparé una pastilla quedó muy bueno muy bueno y con mucho cacao y miren que es lo más fácil yo no lo había hecho porque no tenía idea acostumbrada que con mi abuela lo hacía yo en molino y todo ahorita aprovechando la tecnología la verdad que nos salen unos pozoles deliciosos sin miedo al éxito maricarmen sin miedo al éxito el viernes lo vamos a hacer y espero que les haya gustado este vídeo estoy a sus órdenes ya les voy a subir las fotos y les voy a subir las recetas ok el restaurante de tu hijo como se llama ah les les recomiendo mucho comprar en un restaurante que tiene mi hijo que se llama capiwins tiene alitas, boles, preparo unas hamburguesas deliciosas yo ahí pongo la publicidad en mi grupo y también lo pongo en mi face también manejamos la salsa deliciosa de chiltepín si hacemos yo bueno yo les preparo la salsa de chiltepín, la salsa de tamarindo, la salsa de barbecue con las alitas saben muy rico así que este ya pronto vamos a hacer todas esas salsas para que las aprendan a hacer y desgusten con lo que ustedes quieran ah también están a la venta por si quieren eh si precios por inbox si no si ahí en el face a veces pongo la publicación y tienen servicio a domicilio y bueno ya se acabó el comercial entonces muchas gracias por estar aquí les mando un abrazo muy fuerte un beso con mucho amor y por favor disfruten disfruten hoy disfruten su vida disfruten todo porque no tienen idea que la vida cambia en un instante en un instante lo digo por experiencia propia y la verdad que doy gracias al altísimo que estoy aquí de nuevo con ustedes con mucho esfuerzo pero ahí voy les mando un beso hasta luego y 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 ¡Suscríbete!